Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos de fiesta, estamos celebrando la natividad de la Santísima Virgen María, el cumpleaños de la Virgen María. Pero escuchemos el evangelio del día de hoy. Nuestro evangelio del día de hoy es un poquito largo, pero es muy interesante y muy bonito. Nuestro evangelio está tomado de Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16 y 18 al 23. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Ezrom, Ezrom a Aram, Aram a Aminadad, Aminadad a Nahazón, Nahazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Bos, Bos engendró a Ruth, a Obed, Obed a Gesé y Gesé al Rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Bia, a Bia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Akaz, Akaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Biut, a Biut a Eliakim, Eliakim a Azor, a Azor a Zatok, Zatok a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, entonces, como les decía, estamos celebrando el cumpleaños de la Virgen María. En la iglesia se celebran tres nacimientos. Lo que es el nacimiento de San Juan Bautista, el 25 de junio, el nacimiento de María, el día de hoy, que es 8 de septiembre, y el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre. Pero, ¿por qué escogí este evangelio tan largo? El día de hoy, el evangelio nos da dos versiones, la versión corta y la versión larga. Pero para mí es bonito que también, a pesar de que es puros nombres y que no entendamos mucho, tiene un gran significado el que nosotros leamos estos nombres. Porque nos recuerda que la descendencia de Jesús, o en la descendencia de Jesús, en la genealogía de Jesús, hay hombres justos, hombres santos, hombres pecadores. Hay mujeres santas y mujeres que no son tan santas. Entonces, Dios usa absolutamente todo lo que hay en este mundo para su plan de salvación. Puede usar gente justa e injusta, pero siempre transforma los corazones. El día de hoy, tenemos esta fiesta tan importante en la Iglesia Católica, que tiene muchísimos siglos celebrándose. Y, en verdad, no tenemos mucha información acerca de lo que es la vida de María, cómo fue creciendo, lo que son sus papás, San Joaquín y Santa Ana. No tenemos tampoco mucha información. Toda la información que tenemos proviene de los libros apócrifos. Son libros que ya no se pudieron integrar en la Biblia, porque no provienen del siglo I. La información que obtenemos de lo que es la historia de la Virgen, de su nacimiento, de la historia de San Joaquín y Santa Ana, es de unos libros apócrifos que vienen como del siglo VIII o IX, más o menos. Pero son parte de la tradición de la Iglesia. En estos libros apócrifos se habla acerca de cómo San Joaquín y Santa Ana ya eran de avanzada edad. Y era un pesar para los dos ancianos, porque no podían tener su descendencia. En eso Dios se compadece, nos dice la historia de San Joaquín y Santa Ana, y les da el regalo de María. Un regalo que no solamente fue para ellos, pero para el resto de la humanidad, para la futura humanidad. Hasta nuestros días que celebramos esta fiesta tan importante, esta fiesta de nuestra madre. Es la fiesta del nacimiento de aquella a la que todos amamos como madre, pero que sabemos también que es la madre de Dios. Y por eso el día de hoy, con mucho orgullo, celebramos este nacimiento, porque Jesús nos la dio como madre al pie de la cruz. Por eso hoy puedo decir que es un día muy tierno en la devoción y el amor que le tenemos a María, porque en la persona de María tenemos tanta esperanza, nos ayuda a caminar, nos da fuerza, nos inspira también. Es una mujer fuerte que no se deja llevar por los problemas o por lo que está enfrentando. Siempre confía en la gracia y en la voluntad de Dios. María se convierte en el amanecer en nuestras vidas, en esos momentos oscuros, en esos momentos de desesperación. Es la que nos lleva a la luz verdadera a Jesús. Por eso hoy celebramos esta fiesta, porque es de la Virgen que se hablaba en el Antiguo Testamento. En tu una Virgen nace con una promesa, una promesa de redención, una promesa que nos da vida, que le da vida al mundo, porque nos dio al Salvador. Dichosa eres, Santa Virgen María, y muy digna de alabanza. De ti ha salido el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Por eso el día de hoy, con mucha emoción, cantamos el Gloria, cantamos el Aleluya, porque celebramos esta fiesta tan importante, porque ella es nuestra aurora, es el anuncio del Sol, el que nos anuncia ese Cristo, que va a derrotar nuestra muerte y nos regalará la vida para siempre. Dios no tenía donde fijar su mirada. Tinieblas de pecado envolvían al mundo en ese momento, dicen. Pero ahora brilla una estrella luminosa, es María recién nacida. Un alma enteramente intacta, limpia, inmaculada. Y la mirada de las tres divinas personas se complace por primera vez al mirar la Tierra. Momento inefable, algo insólito. La fragancia de una ofrenda, el sacrificio de un corazón enamorado de Dios, subía por primera vez desde el mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, con amor indecible, contemplan y miran a esa niña, bendita ya entre todas las mujeres, y se deleitan y extasían, y me enseñan a mirarla, a quererla, a gozarme en su nacimiento, que me anuncia una vida nueva que nunca pasará. Jesucristo, vida divina, que se encerrará en sus entrañas purísimas para nacer un día en este valle de lágrimas. Al salir de su seno virginal, no marchitó la integridad de su madre, sino que la santificó. Proclama la iglesia en la liturgia de esta fiesta. Hoy es un día para emocionarnos. Hoy es un día de fiesta. Porque María nació. Porque era necesario que María naciera para que nos trajera al Salvador. Por eso hoy pidamosle a María que interceda por nosotros ante ese Hijo, ante ese Dios. Dios, que no se olvide de nuestras peticiones, que nos ayude, que nos levante, para que cada día creamos más en su Hijo, para que nuestra fe cada día crezca más en Dios, que sea ella nuestro modelo, que sea ella nuestra maestra para poder seguir al Hijo, para poder amar al Padre. Hermanos y hermanas, que María nos dé consuelo. En los momentos, en este instante, por lo que estemos viviendo, por lo que estemos pasando. Pero sobre todo, no nos olvidemos de ofrecerle un rosario o un Dios te salve María o una misa en su cumpleaños al día de hoy. Celebremos con amor a esa mujer que es el orgullo de la raza humana. Y el día de hoy, aquellos que escuchan este audio, les pido que pidan en sus oraciones por la familia Villegas Nájera y por el eterno descanso de Froilán que perdió la vida de una forma muy trágica, que hoy en día, como seres humanos, debería de darnos vergüenza porque no sabemos cuidarnos, no sabemos amarnos. Por favor, no se olviden de esta familia, de Lorena y Francisco, para que el Señor les dé la fortaleza en este momento tan difícil que están pasando en sus vidas. Y a todos los deseo de la Natividad de la Virgen María. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.